hola amigas como están bienvenidas a mi canal a un nuevo vídeo este vídeo amigas es la continuación del vídeo anterior cuando iba de viaje a navajo a sonora pues ya estuve llegando mi mamá también estuvo llegando de nogales sonora como media hora antes que yo así que nos estuvimos poniendo de acuerdo para vernos aquí en el centro comercial de navajo a sonora amigas ya estoy en navajo a sonora como vieron en el vídeo pasado pues viaje les mostré parte de mi viaje es el vídeo de la fiesta de mi abuela les voy a presentar a mi familia les voy a presentar a mis hermanos y mi mamá y ahorita pues voy voy llegando a navajo a amigas y llegué con mucha hambre y mis hijos también mi mamá aquí está conmigo y pues vamos a estar comiendo unos calditos de mariscos y bichis le llaman así aquí en sonora bichis ahorita se los voy a estar mostrando así que puedes acompañar la verdad sinceramente veníamos con demasiada hambre en el camión porque pues si se dieron cuenta nomás estuve comiéndome unas sabritas y un power fue nuestra cena porque pues dije pues para qué voy a llevar tanta comida si no vamos a viajar de día pero pues llegamos con mucha hambre y estos son los famosos bichis de navajo amigas es un vasito que es un caldito de mariscos y tiene carnita la verdad que está riquísimo me encantaría que ustedes los probaran las que son de navajo a sonora o han venido aquí a comer a con don cuco saben la ricura que es esto este es un plato que se llama media a los niños les estuve pidiendo pues un bichi a cada uno porque si les pedía un plato grande no se lo iban a acabar aquí estábamos casi a punto de comer estábamos esperando pues que trajeran las demás cositas y según yo amigas no había para lavarse las manos le estuve limpiando a los niños con toallitas húmedas pero al momento de que me di cuenta le dije párense y vamos a lavarnos las manos porque pues venimos de un viaje largo y pues ya saben amigas bacterias y toda la cosa y pues bueno se llegó la hora de comer un rico limón citó pues para empezar a comer pues después de un rato que llegamos con mi cuñada ya nos juntamos vamos a ir a un destino a planchamos el cabello para la parte de la noche y pues queremos que nos acompañen así que puedes pues estuvimos llegando a ultra estilo la estética donde no vamos a estar planchando el cabello yo y mi cuñada y pues bueno amigas al entrar había demasiada gente porque pues era sábado y no les pudimos grabar cuando nos estaban planchando el cabello porque pues la verdad nos dio pena porque estaba llenísimo pero pues aquí grabamos de perdida un clip aquí paradas y a punto de empezar aquí llevamos saliendo y miren así nos estuvo quedando el cabello nos quedó padre la verdad después de salir de plancharnos el cabello nos estuvimos yendo al mercadito a buscar algo de comer porque yo no aguantaba el hambre ya habían pasado varias horas de la primer comida que estuve pues desayunando con mi mamá así que pues ya tocaba otra comida la verdad que he andado comiendo demasiado estos días y no sé por qué amigas y sea ansiedad o que esté pasando luego estuvimos acompañando a mi hermano alonso al centro comercial porque se fue a comprar su outfit amigas para la fiesta de mi abuela y aquí pues andamos viendo yo y cintia pero pues nomás andábamos de metiches ahí no andábamos comprando nada pues por fin amigas estuvimos llegando a la casa de mi abuela y pues como me ven ahí ando en el fondo quitándome la bolsa y llegando llegando amigas me puse a ayudarle a mi abuela porque como se dan cuenta pues estaba cortando toda la carne ella sola y pues aquí toda la familia andaba ayudando mi mamá andaba haciendo una cosa mi hermano andaba haciendo otra mi cuñada también pues le dije vente vamos para acá para con mi nana ayudarle pues para hacer más rápido la comida amigas porque pues ya era tarde eran como las 4 de la tarde y pues el rezo que le iban a hacer a san judas y la fiesta y el bailongo iba a empezar a las 8 de la noche y pues ustedes saben que el tiempo se va de volada aquí mi hermano alonso me vino a traer una silla bien caballeroso amigas porque pues yo estaba parada picando la carne a mi cuñada cintia también ya le trajo una antes que a mí pero pues bueno se agradece el buen acto que hizo que la gente se va de volada aquí También estuve ayudando a checar el chile como se dan cuenta amigas es demasiado estaba llenísima la olla se llama chile pasilla o chile colorado como le dije en vídeos anteriores no sé cómo ustedes lo conozcan pero si era demasiado aquí mi abuela ya se lo anda llevando pues para adentro para empezar a licuarlo y empezar a preparar la comida. Aquí mi nana ya empezó con la preparación de la comida como se dan cuenta pues en esta olla estuvo echando todo lo que fue la carne con el hueso estuvo echando zanahoria papa ese también estuvo echando aceituna ajo orégano pues muchas cosas la verdad no les pude grabar la receta exactamente como la hizo porque no estuve viendo bien así al 100% pero pues a lo último le estuvo añadiendo lo que fue el chile colorado siento que esta comida no tiene mucha ciencia aquí en sonora le decimos birria o barbacoa. Ustedes como la conocen amigas por allá en su país o en su ciudad o en su estado luego pasé a descansar un ratito en la silla mecedora la verdad si cansa amigas es muy agotador siempre todo lo que hace una mamá día con día más porque vengo pues de viaje y también cansa el viajar pero pues bueno aquí andamos echándole ganas sin rendirnos ya saben que aquí puro para adelante nada para atrás y empecé a peinar a las niñas ya porque son las primeras que empiezo a listar yo siempre pues a lo último ya saben porque pues las niñas son las que batallo más al momento de estarlas peinando y toda la cosa a Alison le voy a hacer unas colitas igual a Sofía le voy a hacer unas colitas con este peine que hace como un peinadito bueno ya lo han mirado en mis anteriores videos Jorjito pues ya está un poquito más grande que las niñas amigas él no más pues le busco ropa a veces o él se la está escogiendo y él se cambia solo a él ya no le gusta que yo lo cambie ni que yo lo vea ni que yo lo vista así que pues él con él no batallo tanto. Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya después de que terminé de maquillar a mi mamá me estuve metiendo para el cuarto de mi tío donde nos estamos quedando a dormir. Aquí yo, mi hermano, mi cuñada, pues todos amigas estamos quedándonos a dormir en la casa de mi nana, en la casa de mi abuela. Pues ya me puse pues a cambiar a las niñas porque se estaba haciendo un poco tarde, le puse este vestidito a Allison, la verdad me gustó mucho, también a Sofía le puse este. Esta vez no les compré vestidos iguales, pero pues así también se miran bien. Luego también las estuve encremando y limpiándole los pies con unas toallitas húmedas porque pues ya después de que las bañaron anduvieron jugando y se ensuciaron. También le estuve ayudando a mi abuela a ponerle los huarachis, las zapatillas porque pues ella no podía. Pues aquí estoy en el baño de mi nana, de mi abuela, no sé cómo ustedes le llamen. Me voy a estar bañando, pero posiblemente no me voy a lavar el cabello porque me lo acabo de planchar, así que me voy a estar lavando y dejadonando el cuerpo para ya cambiarme. Ahorita me van a acompañar a maquillarme y también les voy a estar mostrando mi outfit, así que pues sigan viendo. Y ahora sí, amigas, llegó la hora de maquillarme y alistarme y toda la cosa. Bueno, alistarme no porque ya me alisté. Me estuve cambiando en el baño porque pues la casa está llena ahorita de familiares y no puedo andarme cambiando aquí y allá. De outfit me estuve poniendo esta blusita negra, manga larga. La verdad me iba a poner una que era como un top así de peluchito, pero pues como ahorita estoy enferma de los pulmones, traigo mucha tos, entonces pues me iba a hacer daño que me pegara el aire y toda la cosa. Mejor me quise poner esta para combinarla con los botines negros y también me estuve poniendo una faldita de mezclilla. Bueno, pues ya seguimos con la maquillada. Como ven, pues aquí ya me hice las cejas, me las estuve haciendo así un poquito gruesas y cuando me estaba haciendo la primer ceja, mi mamá fue por mí y me dijo, Paola, vámonos para afuera. Me dice, estamos ya empezando el rezo de San Judas Tadeo, así que pues para cumplir con mi mamá, amigas, con el rezo y con la manda, con la promesa que le hicieron a mi hermano, pues estuve rezando y acompañándolas. Luego se estuvo terminando el rezo y otra vez voy para adentro, amigas, aquí apuradísima porque pues ya era tarde, ya era noche y yo no terminaba de maquillarme. Ya estaban listos mis niños, Jorjito, las niñas, solamente faltaba yo. Aquí estoy apuradísima haciéndome la ceja y como les estaba diciendo, pues me las hice un poco gruesas, pero la verdad pues me vean padres, amigas, me gustan. Aquí ya me estoy echando el corrector para remarcar la ceja para que se vea pues más limpia y más remarcada y más elaborada. Amigas, no sé si notan algo diferente en mi cabello, pero siento que de noche se me oscurece el cabello y de día se me mira así bien anaranjado porque ya saben que me lo estuve pues pintando así cobrizo. No sé si sea por las lavadas o tenga que ver con el día, con la noche, pero pues también me gusta porque se me mira así como chocolate y pues siento que se ve padre. Bueno, aquí ya estoy difuminando el maquillaje con la esponja, ahí a golpecitos, solamente que el maquillaje se mira muy diferente por el aro de luz. Se mira como si tuviera la cara bien blanca y el cuello más oscuro, pero no, amigas, es por el aro de luz, que la luz del aro pues es blanca y pues se ve así bien iluminada. Aquí ya por último me estoy echando rubor. Ustedes saben que casi no me maquillo demasiado, no me echo muchas sombras, no me hago un maquillaje muy elaborado. Solamente pues así sencillito, pero pues espero algún día, amigas, hacerme un maquillaje súper elaborado y mostrárselos aquí en un video para que vean pues cómo doy el cambio ya con sombras, ya con pestañas, ya con toda la producción. Aquí se metió mi hermano a regañarme, a decirme que me apurara, que mi mamá estaba sirviendo sola la comida de la manda de la promesa de San Judas. Así que pues me tuve que apurar, amigas, e irme a ayudarle a mi mamá pues a servirle a las que rezaron porque ellas pues nomás vienen a rezar y se van a ir. Amigas, me van a mirar un poco diferente y la verdad me siento muy inflamada del estómago, me siento un poco más gordita. No sé si tenga que ver, amigas, con la aspiración que me hicieron en la matriz porque me dijo mi abuela que pues la matriz agarra aire y pues que sí ocupo fajarme y toda la cosa. Amigas, pues ahora me tocó a mí agarrar un rico tamal Miren, la verdad, está muy bueno Probé un poquito ahorita Así que pues, acompáñenme a comerme este rico tamal Cuñada, ¿cíntia me puede hacer eso, por favor? Miren, amigas, tamalito con frijolito así por un lado Gracias Andamos, come y come antes de que empiece el bailongo Porque primero, amigas, fue el rezo Porque mi nana y mi hermano tenían una promesa Con San Juan Tadeo, que cada año es su año La 28 de octubre, saben que es día de San Juan Entonces pues hacer un rezo y así Ya después del rezo, de que comamos tamalito show Son las 7 de la tarde Los invitados de la fiesta del cumpleaños de mi abuela número 70 Van a llegar hasta después de las 9 Así que esto es comedera por el resto de San Juan Tadeo Aquí ya están comiendo las rezadoras Y también está mi tata, el de sombrero Y mi nana, la cumpleañera, la de blusa rosa Y también está una tía Aquí yo voy con el plato de tamal para afuera Me quise sentar ahí con mi mamá Pues para platicar y pues para comer, amigas Porque pues ya traía hambre Como ven, adentro me comí un tamal Y aquí me voy a comer el segundo tamal También Jorjito ya anda comiendo Igual las niñas ya les serví Solamente que las niñas están comiendo allá adentro en la cama Bueno, aquí las rezadoras ya se andan yendo Mi mamá le dio tamales también para llevar Hola amigas Miren amigas, pues les quiero presentar a mi abuela Que está cumpliendo 70 años Miren, ella es mi nana Bueno, para cada pan ojo le decimos nana Porque dicen que no saben lo que es nana Muchos de ustedes porque son de otro país Pero nana es abuela, amigas Está cumpliendo 70 años Es la fiesta, ahorita después de las 9 va a empezar la party Para que nos sigan acompañando Saludos a todos los seguidores de La Pabola Que es mi hija Bueno Aquí va la Alicia Ahorita vamos a venir Acerca de la niña Sí, sí, chicos Mi hermano allá va, amigas Aquí pasa mi nana, amigas Saludándolas en este video Feliciten la que está cumpliendo 70 años Vine desde Agua Prieta, Sonora, amigas A ver a mi nana Y a pasar con ella su cumpleaños Saludos, amigas de La Pilo Sigan viendo Para mí La Pilo Siganla viendo Es que sí es mi apodo, amigas La Pilo Yo así le digo en el Face Pilo Es que es mi apodo De que nací Sí, sigan viendo Adiós Ya se llegaron las 8 de la noche Y ya empezaron a llegar los muchachos De la Tecnobanda Empezaron a acomodar su equipo Las bocinas Todo lo que van a ocupar Para empezar Pues más noche a tocar Y toda la cosa Aquí mi tía Y mi prima Están haciendo los últimos Ahí arreglitos Los últimos detalles De la decoración Ellas decoraron Pusieron las flores Pusieron los foquitos La mesa Y todo el show, amigas A lo último del video Les voy a mostrar las fotos Que nos vamos a estar tomando Con mi abuela Amigas Pues aquí estamos ya Todos en familia Esperando que mi abuela Baile El feliz cumpleaños Y pues las mañanitas Y van a pasar todos sus nietos A bailar con ella Para acompañarla hoy En su día Así que pues Sigan viendo Bueno Ya empezaron a llegar Los invitados Y ya estábamos a punto De empezar Con el vals De la quinceañera Amigas Aquí en la pantalla Pusieron Doña Rafaela Ayala Que es la cumpleañera O sea mi nana Y ya sea feliz Ya que tú naciste Nacido Ya viene amaneciendo Y a la luz del día Nacido De mar Y ya estábamos a entrar Por tu ventana Y darte los huevos Y hacer un saco Y quiera hacer un sacero Y ya estábamos a entrar 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 Y ahora sí, amigas, ya empezó la primer tanda del merequetengue Ahí anda mi mamá, mi nana, mi prima, mi sobrina, mi hermano, mi tío, mi tía Todos ahora andan bailando Van empezando a llegar apenas los invitados Ustedes saben que los invitados casi siempre llegan más noche Cuando está el merequetengue, todo lo que da Pues sinceramente, amigas, yo también bailé Pero poquito, no bailé mucho Porque pues no puedo zangolotearme mucho No me lo prohibieron ni nada Pero pues a mí, amigas, me dolía poquito pues ahí la cintura Pero pues aquí andamos también en el merequetengue con toda la familia Después de un rato pues ya empezaron a servir la comida Mi mamá y mi tía Y mis sobrinas las andaban llevando a las familias Ahí a la mesa, miren Les voy a mostrar, amigas, cómo se llama este platillo aquí en Sonora Le dicen birria o barbacoa Ustedes cómo lo conocen Siempre sirven la comida en este plato divisor En una división le ponen sopita fría En la otra división frijol En la división más grande barbacoa Y un panecito Y pues qué creen, amigas Pues también hubo piñata Aquí hay de todo, amigas En esta familia que tengo yo nombre, amigas Pura diversión Pura cura Pura risa Y pues la piñata obviamente tenía muchísimos dulces Y como todo buen mexicano nos tiramos al suelo por los dulces Ahí andábamos peleándonos por el chicle, por el mazapán y por la paleta Y ahora sí, pues empezó la tecno-banda a tocar Aquí andan los muchachos, toque y toque cumbias Mi familia pues ya empezó a bailar Ya andan ambientados Solamente que no les puedo mostrar la música real Porque pues me marcan derechos de autor Y pues no voy a poder monetizar el video Me lo van a quitar Y pues es un show, amigas Pero pues aquí ya andan bailando Todos bien contentos y felices Y yo pues grábelos y grábelos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!